¿Por qué los delincuentes, en su gran mayoría, tienen y saben cómo manejarse en ese tipo de situaciones apremiantes de un famoso intercambio de disparo? Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hoy en día ser famoso y darte a conocer no depende de nadie, solo de ti gracias a plataformas como Facebook y YouTube. Y si tú estás en ese plan, déjame decirte que Resorte Media tiene las luces, las cámaras y los equipos de audio para hacer que tu esfuerzo creativo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible. La gente se está quejando de que hay delincuencia. Yo no digo lo contrario, porque cuando a ti te ocurre esa tan amarga experiencia de que un desconocido, al cual tú no le debes la más mínima empatía, te despoje de algo tan sagrado como tu propiedad privada, ha de ser indignante y te causa mucha impotencia. El ministro de interior ha dicho que allí donde se ha aplicado el plan Mi Barrio Seguro, la delincuencia ha disminuido. Sin embargo, el periódico Listín Diario recoge declaraciones de gente que vive en Cristo Rey que dicen, dicen ellos, que la delincuencia ha aumentado. Sin embargo, quiero concentrarme en algo más preocupante, algo que, ahogados nosotros por el tema de la delincuencia en sí, no podemos ver más allá de la curva, como se dice. Miren, el actual director de la Policía Nacional es un hombre de mano dura, el General Ten. Y sin embargo, irónicamente, esas mismas manos que solían ser duras están hoy día atadas. Están maniatadas porque este director de la policía, al igual que otros tantos antes de él y lamentablemente muchos después de él, están viviendo, están experimentando aquello de la presión social. Y ante esa misma presión, no les queda más remedio que retroceder. No estoy diciendo que la política de la violencia de la policía para contrarrestar la delincuencia sea la más adecuada. Simplemente estoy describiendo un fenómeno para llegar a un punto X. El director de la policía está de manos atadas. Por ende, la capacidad de la policía para enfrentarse a la delincuencia, o más bien de los buenos policías, aquellos que no están comprometidos con esos antisociales, disminuye. ¿Y qué ocurre? Que la delincuencia lo sabe. Porque la delincuencia comprende plenamente ese tipo de situaciones e inmediatamente sale a las calles a capitalizar eso de la peor manera. Los delincuentes saben que el actual director de la policía está bajo presión porque se siente bajo la lupa social. Y es ahí cuando salen y es ahí cuando aumenta la delincuencia. Es ahí cuando el civil comienza a sentir eso en carne propia. Pero así, y aquí es donde puede venir la desgracia, así como el delincuente olfatea e intuye cuándo salir porque ve que hay un jefe de la policía que está a la defensiva, asimismo, una persona del criterio, una persona del perfil, una persona con la construcción psicológica del general Ten, entonces llega un punto en el cual él no puede resistir la tentación y sale a golpear. Y eso de salir a golpear es básicamente, en términos concretos, dar la orden para que la policía comience a aplicar la bendita, pero trágica, mano dura. Y digo trágica porque en ese ejercicio de carta blanca, luz verde a la mano dura, quienes en un 90% de los casos terminan pagando las consecuencias son los civiles que salen a las calles. La gente que no sabe cómo defenderse cuando se ve en medio de un intercambio de disparos y entonces una bala perdida, una bala que no iba para ellos, les arrebata la vida. Miren, ese es el tipo de desgracia que hemos vivido constantemente. Así como un jefe de la policía se repliega cuando sienta la presión social porque unos cuantos policías las cosas se les han ido de la mano, asimismo, ese jefe o director de la policía tiende a reaccionar cuando ve que la delincuencia se está aprovechando de esa situación. Y en este contexto, tratándose de un hombre de mano dura como Ten, me temo que la repercusión no será buena para nosotros, para los civiles, por lo que dije antes. Siempre son los civiles los que ponen las vidas. Porque los delincuentes, en su gran mayoría, tienen y saben cómo manejarse en ese tipo de situaciones apremiantes de un famoso intercambio de disparos. Y saben qué, no me voy a comer esa S. Intercambio de disparos. Porque son muchas las balas perdidas que cuando no comprometen tu vida, comprometen tu integridad física a un nivel que simplemente malogran el resto de tu existencia. Esa es la situación en la cual se encuentra ahora mismo el director Ten. Ha caído en la misma trampa que suelen caer los directores de policía. Porque la realidad es que la delincuencia en República Dominicana no se va a resolver con medidas preventivas. No se va a resolver con medidas paliativas ni con la reacción que se da inmediatamente después consumado el hecho violento. No. La delincuencia en República Dominicana es un malestar social que es un reflejo de nuestra composición ciudadana. Oigan bien, esto no es un asunto que se da, digamos, de manera esporádica. La delincuencia en la sociedad es consustancial a nosotros. En conclusión, por lo ya explicado, cuando la ciudadanía se queja de que hay un brote de delincuencia, lamentablemente el resultado es un baño de sangre. Y en ese baño de sangre, el líquido escarlata que corre es siempre más el del civil que el del delincuente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Ser solar es la solución definitiva para contar con energía eléctrica para que tu vida cotidiana no se detenga gracias al sol. Llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla para que te pongas en contacto con los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, empresa dominicana que ya está representando nuestro país en Europa y en Estados Unidos. Ser solar. Señores, tenemos los clasificados de impolíticamente correcto. Escríbanos al 849-638-8651 y envíennos sus artículos. Puede ser una casa, puede ser un carro. Para exponerlo a la venta al público en general, no te vamos a cobrar nada. Simplemente nos ponemos de acuerdo vía WhatsApp con una mínima comisión de venta para que salgas rápido de eso que quieres convertir en dinero en efectivo gracias a los clasificados de impolíticamente correcto. Impolíticamente correcto ha habilitado una vía para todas las personas que quieren aportar en términos económicos para que esto siga creciendo, para contratar más gente, para tener más equipos y para avanzar, adelantar nuestros proyectos. Si es nuestro Patreon, te dejo el link ahora mismo para que entres. Está en este, en este dedo. ¿Dónde lo vas a sacar? YouTube. I don't know. En fin, cuando lo veas y se te queda, puedes entrar directamente y caes en nuestro Patreon. Ahí vas a ver todas las opciones para que hagas tu aporte. Te comento que estamos desarrollando nuevos proyectos y que en la medida en que recibamos más recursos, haremos esto posible más rápido. Y también te comento que vienen grabaciones, filmaciones con nuestra comunidad de Patreon y también con la comunidad de las membresías, las membresías de YouTube, que es otro canal a través del cual nos pueden también ayudar. Y estaremos haciendo también grabaciones o más bien transmisiones en vivo para que puedan interactuar con un servidor y también, caramba, por ahí, hacer sus donaciones a través de los mecanismos que habilita YouTube en el chat en vivo. A todos ustedes, gracias por la atención que nos han prestado, porque esto ha hecho posible que sigamos en pie. En Santiago ocurrió algo curioso. Se dio una riña, una riña, a juzgar por lo que leo, multitudinaria. Se llevan una parte de los heridos a un hospital para recibir las atenciones médicas del lugar. Pues tengo para decirles que hasta el hospital en cuestión fue una turba a atacar la sala de emergencia. Y esa turba estaba compuesta por la parte atacante que habría propinado las heridas a la otra parte que se encontraba en emergencia. Fueron básicamente a rematar. Y hay dos hechos que podemos extraer de todo esto. Número uno, el nivel de depravación. Y digo depravación porque históricamente, incluso en las guerras, por ejemplo, en los días de Navidad se daban treguas. Y según describe la historiografía, incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, se daba que en ese día de Navidad los soldados compartían. Oigan esto, algo a simple vista increíble. Los soldados compartían, los del bando contrario, hacían un césar fuego y ese día de Navidad, conducidos por el espíritu de la época de diciembre, pues, le ponían las armas y compartían. Oigan eso. O sea, que cuando usted ve una persona herida que ya es sacada del ámbito cercano de batalla, el protocolo de dignidad humana, lo que reza es que usted, ganador, usted que fue responsable de propiciar esas heridas, usted retrocede. Usted no avanza a rematar. Eso no está en el protocolo, eso no está en el decoro de, digamos, del ritual de la violencia humana. Sin embargo, estas personas fueron a la emergencia a tratar de rematar. Pero lo segundo es que cuando llaman los médicos de allí a la policía, se encuentran con que no pueden ser asistidos por la misma, por el cuerpo del orden, porque la persona que toma el teléfono en el destacamento les hace saber que él no puede ir porque él está solo. Ustedes acaban de escuchar como dice alguien por ahí, tú has visto al diablo. El policía no puede ir porque él está solo en el destacamento y no puede dejar el destacamento desatendido. Y adivinen qué tuvo que pasar inmediatamente después de esa fatídica noticia que reciben los médicos. Tuvieron ellos entonces que convertirse en policías. Tuvieron ellos entonces que convertirse en conciliadores y meterse en el medio entre los individuos que están heridos y los que van a rematar para hacer que el asunto baje. Y esto, a su vez, trae un nuevo peligro. El de que varios de esos médicos o queden heridos o peor aún, uno o dos, pasen a mejor vida. Entonces, se produce una baja en el personal sanitario que necesita esa localidad para que le dé atención médica. Una tragedia por donde quiera que usted mire este asunto. Primero, quedamos a deber a nivel civil porque no conforme ser cuestionable la riña que refleja la incapacidad de nosotros como sociedad para poder resolver las cosas a través del lenguaje y decantarnos entonces por los puños, sino que también refleja la deficiencia una vez más del cuerpo del orden. Por eso digo una tragedia por donde quiera que usted lo mire. Eso ocurrió en Santiago. Sé que muchos al leerlo se reirán, pero créanme, la tragedia o este tipo de tragedias no suele dar buenos chistes porque siempre quienes pagan esto somos nosotros, la sociedad. la sociedad.